Hola, amigos, hola, amigas. Os vamos a presentar a mis amigos. Nacho, a la de 10, sabe a 1, 2 y 3. Pero di hola, me llamo y suscribiros a este canal. Pero dilo. ¿Lo vas a decir? Nacho. Vale. Jesús, ¿te utilizas algún canal? Vale, pues me quito los cascos y di como te llamas y di tu canal. 1, 2 y 10, dilo. Jesús, dilo. Jesús, ¿lo vas a decir? Pues venga, dilo otra vez. Yo me llamo Jesús. Yo me llamo Jesús. Jesús se dice. El youtuber se llama. El youtuber. Dilo. Dilo. Ay, por Dios, Nacho. ¡Dame la torreta, Jesús! ¿Jesús? ¡Dame arcos de una vez! ¿Que me deshago? ¿Que encima qué me va a dar? ¿Que encima qué me va a dar? ¿Y no me das nada? Porque me va mucho la... ¡Nada! ¡Nada! ¡Voy! ¡Voy! Hasta que yo... ¿Lo que he hecho? ¡Voy! 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 Lazo es que me da tanto lag que no puedo ni ir, lo siento. Maldito lag, que por culpa de un lag va a morir. J servants de Maldito lag, que por culpa de un lag va manual, que por culpa de un lag va a eso. Lazo deAnd好的 вход en el lag va a caer, que por culpa de otro lag va a morir. Lazo de employer cosas. ¿Por qué te he eliminado, amigo? Porque eres tonto y no... Nacho, ¿tú no estabas en medio de una guerra que ha ido para nada? Pues lo podrías haber dicho, ¿no? Porque estoy muerto Allí es donde me han matado, allí arriba Es tú, dale un fusil que tú tienes pistolas dobles y un fusil azul que diga verde Toma, Nacho Nacho, pídate el fusil Ese fusil Ese fusil, porque ese fusil cuenta como franco El fusil de infantería cuenta como franco Oh Dale guiobos a Juan para rusear. Hala rusear todos. Juan, ponte un guiobo o dos y rusea. Jesús, sueltad dos guiobos a Juan para que ruseéis. ¡Ey! ¡Han matado! ¡Han matado a los tíos que me mataron! ¡Qué bien! Juan, esa es mi luz. La torreta es de mi luz. Es lo único que tenía. ¡Juan! Os recuerdo que os tenéis que ir para la zona. ¡Pero déjaselo allí! ¡No es la tormenta! ¡Tío, Nacho! ¡Tío, Jesús! Es que Nacho es... Es que Jesús es un manco. Es que tienen agente. ¡Corre, Nacho! ¡Que tienen agente! Bueno, nada. El Juan se encarga. El Juan es el amo. Pero te necesita. ¡Malditos a los chinos! ¡Son hackers! ¡Malditos a los chinos! ¡Son hackers! Este chino es más hacker que yo qué sé. ¡Gracias!